El programa es Ruta Por Será lo más de 6 jueves en horario 8 o 9 para el pueblo espectador Eso es así El saldor en su honor Eso es así Que tenerlo no se auxilia Eso es así La virtud que se concilia Eso es así Y la que se vuelve a ser de grande el canal 13 El canal de la familia Eso es Ruta Por El canal de la familia